Jumbia Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarme más Y abrazo lo que da tu retrato que me consuela tan solo a mí Y en recuerdos vivo yo esperándote, mi amor no me dejes morir Para que la bailen en Bogotá, Neiva Y todo el territorio colombiano tiene que ser así ¡Ey! Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarme más Y abrazo lo que da tu retrato que me consuela tan solo a mí Y en recuerdos vivo yo esperándote, mi amor no me dejes morir Y ahora solo queda tu retrato que me consuela tan solo a mí Y en recuerdos vivo yo esperándote, mi amor no me dejes morir Mi amor no me dejes morir Mi amor no me dejes morir ¡Felicito! 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 Gracias por ver el video.